¡Cababoydeo de Minecraft! Bienvenidos amigos a un nuevo episodio y el día de hoy traigo una sorpresa de esas que os molan porque vamos a hacer un avance de la leche como ya sabéis en el último episodio os dije que querría hacer algo referente al Nether pero es que el día de hoy vamos a hacer algo mucho más épico el día de hoy vamos a hacer el primer atajo con portal del Nether no sé el rato que me va a llevar pero desde luego es el objetivo que tengo porque teníamos las coordenadas del principio donde aparecimos y va a ser necesario para crear una granja de hierro en un futuro así que el día de hoy vamos a avanzar en eso y así me lo quito ya que es una de las cosas que menos me gusta hacer pero bueno, vale, llevamos 10, voy a llevar un par más así que eso es un desgracia y seguro que algo sale mal me habéis pedido que haga menos cortes así que os vais a fumar como pico obsidiana durante mucho rato ¡Ja! vosotros la habéis querido venga va, cámara rápida a ver, tenemos ya todo pillado, nos volvemos en último vídeo os dije, oye chavales, decirme cosas para hacer porque a pesar, me va a comer esto por sprintar un mío ¿cuánto voy a poder sprintar con esto? ay mi madre, soy un saco de mierda ahora mismo vaya verga ¿cuánto rato me dejas sprintar? me queda medio pollo, me queda medio pollo se acabó el sprint objetivos de la serie uno, construcción de la casa dos, el nether tres, hay que minar como enfermos cuatro, granja y huerto ya poder ser automático, ya veremos a ver que a mi se me da mucho la olla y ahora, objetivos de la serie hermanos matar a los bosses más importantes entre ellos el wither, el templo marino el bosque en el templo, que no sé cómo se llama y el dragón y luego, como objetivos avanzados de creación granjas automáticas eficientes granja de hierro y trampa de zombies de experiencia y de objetos y diréis, ¿sabes hacer todo eso? no, pero hay un mogollón de tutoriales en youtube donde me podré lucrar de ellos vámonos a la parte de fuera de la casa no queréis corte, ¿no? como no queréis corte vamos a disfrutar de esta tremenda subida hasta el inframundo donde podremos encontrar nuestra magnífica casa que en un principio era de arena y cualquier creeper podría destruir pero a día de hoy interesante ¿qué vas a hacer, póker? recordarme, con estas tres antorchas que en esa zona hay zombies y como encontremos un spawn mi vida va a ser magnífica y maravillosa he subido bastante de nivel desde el último día porque como veis he sacado los 20 lingotes de oro que si recordáis era lo que he tenido y he sacado también ¿dónde están? aquí, 46 de hierro los cuales creo que va siendo hora de hacernos pues mira de primeras vamos a hacernos un par de piquitos de pie de hierro entonces dos, tres, cuatro, cinco sí, me voy a hacer cinco ya está uf, como han volado y ahora siendo honestos y sinceros me voy a coger las cuatro patatas que tenemos y me voy a dar hijo del mal achanta el hacha no la tengo te mato a palazos o sea, me da igual vente, vente esto ya no me está gustando esto ya no me está gustando nada picazo vale madre mía como se nos podía haber liado jaja dispárame, dispárame ¿ahora qué? ¿ahora qué pasa? madre mía que trampa de zombie me he montado aquí de la nada a ver ¿dónde está el hacha que hemos creado? hacha por pala pala por pico pico por asomaros toma no me dispares has fallado pringao se están pegando entre ellos hay batalla campal hay batalla campal voy a por ti voy a por ti bastardo mírame a la cara cuando te... esquivo la bala y huesos me encantan vale ¿cuántas patatas tenemos? nueve es que las patatas alimentan bastante la verdad y voy a dar ¡qué madre! ¡hijo de puta! amigos hemos tenido un pequeño percance por suerte no estamos en extremo estamos en modo de juego pocho oye que me ha reventado un creeper pero por la cara por su cara bonita me ha hecho tras tras y me ha reventado ¡hola amigos! a ver lo primero patatas ¿quién quiere comer? aparealos como cerdos nunca mejor dicho ahora es cuando viene la parte mala por favor animalistas del mundo aléjense toca vaca vaca uy qué limpieza he hecho quizá me he venido un poco arriba vale me voy a ver detalle importante antes de irnos al nether y crear aquello que queríamos crear en un principio vamos a irnos a nuestra querida zona vamos a meter los filetes vamos a meter los filetes y voy a dejar cosas que no voy a necesitar se acabó la tontería o sea se acabó la tontería a mí ya no me vacila nadie esto para mí esto para mí y esto para mí me acabo de fundir la vida entera pero eso sí ¿quién dice ahora mismo que no soy un bucao? ¿eh? ¿quién dice que no? y tenemos el mechero para encender nuestro portal ¡tacla! tenemos nuevo mundo a ver por norma general como se aprovecha tan poco esto pues está bien siempre dejarlo bonito ¿no? que se vea lo de abajo quien no lo deja así es que no sabe jugar a Minecraft se tiene que ver en todo su esplendor y obviamente tiene que ser igual por todos los lados así que quitámonos de abajo cogemos roca y ponemos roca aquí y roca aquí ya os he dicho que soy bastante estético con esto aquí los árboles que planté ya han crecido todos me gusta me encanta me chifla y me hace feliz pues ya estaría amigos por primera vez nos vamos y en tercera persona que va a ser epiquísimo al nether a ver ¿dónde aparezco? porque claro tengo que plantar un portal para hacer el atajo cargando terreno ¿a la verdad? hola a ver ¿qué zona estamos? dime que veo ya una fortaleza uy que se me ha bogeado no veo ninguna fortaleza pero hay un gas y eso no ayuda mira como está cayendo el chorro de lava bro pero como está cayendo el chorraco de lava bro a ver estamos creo que altos 86 de altura sí, sí estamos altos bien ¿qué es lo que vamos a hacer? llevar este portal a la parte de arriba del todo voy a subir arriba para crear el portal crear caminos y de esta manera poder hacer las cosas rápidas el problema será bajar pero bueno no creo que sea un problema a ver punto número uno coger las coordenadas de nuestro portal que lo tenemos justo aquí pero exacto tiene que ser exacto no podemos fallar me cago en todo ello es que mi suerte es lo peor del mundo me podría haber partido los tobillos a muerte y este portal lo tenemos que llevar a la parte de arriba 81.700 lo tengo apuntado bien vamos para allá 81.736 ¿qué haces aquí, cerdo? de momento no quiero pelear con vosotros la verdad hay que crear aquí el portal dime que va a funcionar dime que no soy un saco de mierda ¡oye! ¡oye, bastardo! no, no, te reviento ya me tienes harto ¡ay, no llevo un hacha! oye, ¿te importaría irte? un poquito más ahí está déjame en paz ¡ay, qué miedo tengo! igual esto es la mayor cagada del mundo 1, 2, 3 vale 1, 2, 3 1, 2, 3 casi la preparo 1, 2, 3 vais a flipar soy como lo mejor del mundo y ahora hay que abrirlo ¿dónde estás, portalito? uf, por nada, ¿eh? vamos a por ahí la altura nivel infinito hora de comprobar hora de comprobar, amigos volveremos donde realmente tenemos que volver o nos iremos a tomar por culo estamos en nuestro portal hora de volver quitar el de abajo y poner arriba el de nuestro respawn por favor que funcione vale, estoy en el de abajo se va la puta, ¿eh? se va la puta, güey como no queréis cortes vamos a hablar de lo magnífica que es la vida mataremos cerdos sí, lo haremos por supuesto que lo haremos pero creo que esto es innecesario ¡CÁMARA RÁPIDA! ¿cómo se pasa de rápido esto en cámara rápida, eh? cerdos perfecto aquí estaba nuestro portal antiguo piki, 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 piki anda que no subió ni nada vale, este es el portal que nos lleva a casa ahora bien tenemos que encontrar las coordenadas menos 22, 16 ¿pa' dónde es? menos 22 es para allá todo recto todo recto, loco ¡A talar, amigos! hay que llegar hasta allá estamos menos 22 ahora el 16 para allá 16 va aquí ¡Oh, Dios! está hecho que hayamos fallado no lo sé pero lo tengo que meter uno más abajo, ¿verdad? sí, vamos a meterlo uno más abajo ahí está rompemos este por favor que funcione tengo que aparecer allí tengo que aparecer allí ¡Dios mío! estoy muy nervioso ¡Por favor! ¡Oh! me suena, eh ¡estaba aquí! ¡Aquí fue! ¡Lo hemos conseguido! ¡Amigos! ¡Vamos! tenemos el spawn y además es una isla y al lado del mar voy a poder crear aquí absolutamente todo desde una trampa de mobs desde absolutamente todo ¡Dios mío! ¡Qué maravilla! de hecho me voy a crear ya un túnel o sea, me voy a crear un pasillo muy largo lo hemos conseguido tío, lo hemos conseguido corte rápido voy a gastar todo este material por un motivo y es que crearé una trampa de mobs muy lejos de la costa donde no puedan generarse ningún tipo de mobs y aquí podré crear o sea esto va a ser increíble tío ponemos este miramos para abajo y vemos el holgorio que hay y nos quedamos todos locos mirar donde aparecí este fue mi spawn me encanta amigos, vámonos para abajo que tenemos que hacer mogollón de cosas todavía en el episodio de hoy pero de momento tenemos tanto el TP que nos lleva de casa al Nether y combinado con el con el pasillo que nos va a llevar directamente a este spawn me vuelvo solo falta aparecer en el de arriba en el túnel como me mande a otro me cago estamos me encanta tenemos el objetivo del día de hoy más que completado tío tenemos ya los atajos es muy rápido episodio 4 tener atajos que mucha gente me ha dicho oye si en el episodio 7 no te has pasado el juego ve mirando chavales que no tengo ningún tipo de prisa que al fin y al cabo hay mogollón de cosas que hacer y no soy ese tipo de persona que vaya cagado para hacerla súper rápido podemos taparlo y hacemos una bajada al Nether normal porque al fin y al cabo igualmente lo necesitamos y sabiendo que es la bajada principal por donde voy a venir siempre más vale dejarla bien bonita entonces la voy a hacer hasta de 3 alturas estoy teniendo suerte y de repente nos encontramos con esto de puta madre pues nada el cubo va a tener que girar hacia este lado y más para abajo otra vez esquina otra vez esquina pues nada habrá que tomar otra vez el giro ese de la verna hemos acabado el túnel hasta la parte de abajo y ya podemos seguir corriendo por aquí y esto no sé de dónde nos lleva y bueno pues ya estaría el túnel más o menos ha acabado perfecto el día de hoy creo que va siendo hora de cambiar ya un poco la casa no sé si el trigo también lo voy a cambiar la zona del trigo pero de momento el objetivo de hoy más que pasado aquí tenemos el portal que nos llevaba a casa nos volvemos para casa vamos completado chicos tenemos el portal que nos lleva directamente a nuestra querida zona más bonita del universo creo que va siendo hora de empezar a construir aunque sea un poco nuestra casa porque no me salen bichos porque no me spawnean ningún tipo de bastardo ahora mismo bueno pues vamos a aprovechar estos carboncillos para subir de nivel y pues poco más por hoy o sea parece que no pero hemos avanzado una maldita locura vamos al fin y al cabo sí que es verdad que minecraft te lo puedes pasar muy rápido y es un juego que si te centras exclusivamente en hacer cosas directas para pasar el juego pues te dura muy poco pero si eres una persona como yo que realmente te gusta el juego te gusta te gusta perdón ir haciendo cositas pues de verdad que al final acabas con muchísimas cosas va a haber batalla va a haber guerra a ver creeper y zombie bueno pues nos liamos a asopados con estos uno dos quien me ha pegado la araña madre mía por la araña casi nos humillan vale perfecto experiencia voy a por el maldito enderman primero batalla de enderman se viene hijo de puta che enano che estoy aquí boludo deja de huir de mi toma toma es que ni me vas a tocar oh y no me suelta nada ni me ha tocado el primer enderman me voy a poner una cuerda y me pillo un caballo del tirón a ver había cogido esto para colocarlo aquí que mi caballico se quede ahí pillado también obviamente como sabéis hay cientos y cientos tipos de caballo bueno tanto no pero hay bastantes a la mira donde tenía para sacar pedernal lo que me ha costado antes del episodio encontrar pedernal madre mía de mi vida ¿puedo llevar dos? vamos a ver vente este caballo viene rápido vamos a ver si este también podría pillarlo ahí pierdo el otro vale vale queda claro nos toca hacer dos viajes amigos y con zanahorias doradas se puede conseguir aparear los caballos así que creo que me van a llevar los dos y van a ser como los sementales del grupo vale menos que que lo digáis en los comentarios que es lo que van a hacer los caballos hoy decirlo che y yo sé que tú eres más veloz que yo o sea en el fondo no corres más porque no quieres un poco me tendría que preocupar mucho volvemos a por el último caballo compañeros y ojo lo que hemos avanzado es que estoy flipando resumen del episodio de hoy primero de todo portal directamente al nether en el nether hemos buscado las coordenadas exactas para irnos al spawn del principio hemos construido un atajo y nos ha llevado ese portal a donde hicimos spawn o sea ha salido genial era bueno hacía bastante tiempo que no lo hacía y mira me ha acordado bastante guay aquí hola mis caballicos si señor que contento estoy hoy amigos próximo episodio creo que empezaremos ya con la casa ahora hay que plantar bastantes patatas y realmente voy a poner un poquito más de maíz tampoco mucho porque al fin y al cabo lo que más renta son las patatas que las podemos cocinar y podemos tener cerdos con ellas que también los cerdos los filetes de cerdo no veas tú hola cerdos comed pequeños bastardos todos todos a ver ovejas vamos a hacer una blanca y una negra a ver si tenemos suerte y sale una gris por esta de aquí como salga una gris hoy hoy mi niña esto para escaparte sin vergüenza y nada más chicos por aquí dejamos el episodio del día de hoy caballos pollos cerdos vacas ovejas tenemos también los dos portales y por supuesto esta magnífica esplanada donde en el próximo episodio haremos nuestro querido bueno parte de casa supongo que hará una especie de salón puedo dormir y puedo dormir nos vemos amigos muchísimas gracias por haber estado en un nuevo episodio recordaros que si dejáis muchísimo me gusta y supera este vídeo los 10.000 además de que por supuesto os suscribís todo el mundo habrá nuevo vídeo de minecraft en breves mil besos y hasta el episodio número 5 adiós i run away Gracias por ver el video.